Hola, hola amigos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero enseñarles unos tips de lenguaje no verbal para reconocer gente conflictiva, pero también personas peligrosas. Tómame mucha atención a los siguientes gestos. A menudo, las personas envidiosas suelen hacer lo que se conoce como el barrido. El barrido es cuando los ojos bajan y de repente tú estás pasando muy arregladito, muy arregladita y el envidioso o envidiosa no se siente lindo. Entonces lo que va a hacer es hacerte una mirada de desprecio o levantar la ceja y hacer este tipo de mirada o puede ir acompañada de una risa cachacienta, o de repente la secretaria que te odia de la oficina o de algún lugar donde tú trabajas. Tú pasas, seas varón o seas dama y además de hacer esto, comienza a hacer este gesto y luego finge que está tosiendo. Agarra eso porque es un gesto importante. Por otra parte, cuando tú te acercas a una ventanilla en una oficina o de repente te acercas a un lugar donde hay gente complicada y tú pides un servicio, te hacen esta exhalación. Bueno, ¿qué quiere? Entonces, bueno, ¿qué quiere? Ese tipo de gesto. Tú dices, ah, bueno, tiene estrés, está cansado, está cansada. Ya te está contando que es una persona compleja. Si te toca visitar un profesional, a veces existen algunos profesionales de la salud que no tienen mucha voluntad y mucho ánimo de atender y se les nota. Y se les nota porque voltean la cabeza y te dicen, ajá, sí, ajá. ¿Usted qué cree? Ah, ok. Oh, señora, lo que usted diga. Ah, ajá. Entonces, ese tipo de lenguaje corporal te va a denotar apatía e indiferencia, falta de conexión con las personas. También vas a encontrar a una persona conflictiva cuando al verte, al verte de repente ingresar a una reunión de trabajo o si tú llegas a una oficina, lo que va a hacer es inmediatamente comenzar a hacer estos movimientos con las manos. Comienza a hacer movimientos o comienza a hacer nuditos así con el dedo, como con rabia, o comienza a coger el bolígrafo de esta forma con enojo y inmediatamente voltea la columna, te da la espalda porque no te soporta. Entonces, el 85% de la comunicación es no verbal, pero los expertos hoy, partiendo de los estudios de Paul Ekman, dicen que el 98%. Yo estoy completamente de acuerdo. Y si vas en un bus o si vas a un lugar público, ten mucho cuidado de la mirada veloz y sutil que hacen a tu cartera, a la mirada veloz y sutil que pueden hacer a tu pecho porque puedes tener el reloj, la medalla, etcétera, a los brazos, a los codos. Y ten mucho cuidado de la posición en la cual se coloque la persona en la cual tú sospechas. Chequea mucho el ángulo. El ángulo, tú estás en una esquina, pero generalmente se ubican en otra esquina, entonces hacen un ángulo como, imagina que vas a jugar Michi. Se colocan en vertical o en horizontal dependiendo la posición en la que tú te encuentres. Y hoy está la modalidad en la cual le pegan un golpe al coche para que tú voltees y en el momento que tú volteas y estás manejando, meten la mano y te cogen el celular. De manera que es mejor manejar con las lunas hacia arriba y así te toquen la luna, no, no, y pasas de frente, que Rosa María, me piden cosas, tengo pena, pues hay muchas formas de ejercer la caridad, ¿ok? Te dejo pensando y reflexionando. Y recuerda que si quieres toda la información de todos los tipos de maldad en lenguaje no verbal y cómo tienes que cuidarte, tienes mi libro El Mal Acecha. Mira todas las figuritas que tiene. Lenguaje no verbal de psicópatas, delincuentes, asesinos, perversos, envidiosos. 21 capítulos de venta en todas las librerías del Perú y en buscalibre.com para el extranjero. Y hablando de personas tóxicas, tóxicos. ¿Ya tienes tu entrada para las trampas de Cupido? Recuerda que tengo un diálogo profundo con Cupido. Esto va a ser el día 4 de febrero a las 7 de la noche en la Cámara de Comercio. Por la compra de tu entrada te van a regalar mi nuevo libro No Más Tóxicos. Inscríbete con tal día el 3x9, 20, 21, 19. Y si quieres trabajar la parte espiritual, quieres tener una conexión con los ángeles, la astrología y la numerología, pues ya sabes. Tienes el curso por Zoom nivel 1 de mi tarot astral angélico Céfiro, que lo encuentras en todas las librerías del Perú. Hoy es un día difícil. Hoy se da esta marcha complicada. Mucho que decir. Mira en el clima astral, mira mi último video. A cuidarnos Lima, a no responder con violencia, a protegernos, a rezar, a apoyar a las fuerzas policiales y sobre todo a cuidar, a poner a buen recuerdo a los niños, a los jóvenes. Pero no por eso vas a dejar de servir a Dios y vas a dejar de trabajar, aunque sea desde casa. ¿Ok? Te mando chispitas de luz. Estén atentos. Pronto voy a tener otro clima astral de emergencia. Pronto, pronto me organizo y se los cuento. Ya Mercurio está directo. Prepárense para emprender. La luna 9 es el 21. Mira mi último video del clima astral. Que tengan un lindísimo día. Los quiero un montón. Ya sabes, abre los ojos. Un gesto basta. Las personas deshonestas son fáciles de desenmascarar. Miren esa forma de hablar. Ese tonito, esa vocecita, esa mirada nerviosa. Puede ser fóbico, pero la gente frontal mira los ojos y no esconde la mirada. Se me cuidan mucho. Chispitas de luz. Bye, bye.